6 milímetros desde cuando daban los primeros pasos, el trajecito que usé cuando me bautizaron. Gracias a la nueva ley general de mejora regular, ya no necesitarás tantos requisitos para hacer un trámite gubernamental. Y una copia de la constitución de... Cámara de Diputados, legislamos por... 63ª legislatura. 21 periodistas han de... ...y el 31 de marzo de 2018. Las agresiones contra periodistas generan miedo, autosensura y descontrolación. En el 31 de marzo de 2018 se han registrado 133 periodistas asesinados. El estudio de la constitución de ejercer su profesión con violencia. No hay libertad de expresión. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 2, 3, 4... Es imposible detener el tiempo, pero cuando damos algo de verdad, nada te detiene. Haces lo necesario para mantenerlo vigente. Yo amo a mi país y por eso hoy renové mi credencial para votar. Si tu credencial para votar tiene un 18 en la parte de atrás o la vigencia que sale frente... ...porque a partir del próximo 1 de enero ya no será vigente. Porque mi país me importa, voy a seguir siendo parte de las decisiones importantes... ...seguiría... ...la mejor... ...música de interior romance, 90.7... Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace... ...le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ...de martes a viernes de 8 a 8.45 de la noche... ...el poderoso mensaje de Dios que tiene para usted. ...y bienvenidos al programa... ...a el... ...y cuando lo iniciamos... ...buenas noches tengan todos ustedes... ...una vez más a este subprograma Edificando Sobre la Roca. Gracias al Señor porque nuevamente no olvido de estar aquí en cabina transmitiendo en vivo los altos de la difusora en la calle Ruiz Cortines. Gracias al Señor porque aquí estamos nuevamente en la voluntad del Señor que así sea y el propósito nuestro es darle la honra y darle la gloria al Señor. El propósito nuestro, como siempre hemos dicho, es predicar el Evangelio para que toda criatura sepa que hay un Dios grande y que hay un Dios poderoso. El día de hoy vamos a tratar un tema muy especial. Yo espero que por ahí usted saque lápiz y papel. Y se encuentra conmigo mi esposa, la cual les va a dar un saludo. Buenas noches hermanos, que siguen esta linda noche, ¿verdad? Sabemos que Dios está con nosotros, ¿verdad? Sabemos que Dios nos ha ayudado, ¿verdad? Dios ha tenido misericordia sobre cada nosotros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, nuevas son sus misericordias, ¿verdad? Y qué bueno que nuevamente... ...están escuchando... ...hoy les traigo una invitación del quinto aniversario... ...en la avenida Faustino Saldaña. No te la puedes perder, te esperamos, tendrás que... Habrá regalos y sorpresa. Es que el quinto aniversario, ¿verdad? Del Ministerio de Alabanza, Voz de Vida, de nuestro hermano Francisco Miranda y nuestra hermana Betty Pérez, ¿verdad? Están invitados todos, ¿verdad? Ahí está el sábado 18 de agosto a las 6 de la tarde en Faustino Saldaña, ¿verdad? Va a haber muchas sorpresas y bendiciones. Que el Señor le bendiga. Bueno, pues vamos a continuar en esta hermosa noche con este programa de... ...y hoy el tema que es los hay. Ese es el tema. Los... ...hay. Así llega, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, ese es el tema. Para que lo vayan anotando por ahí, vamos a invitarle a escuchar esta hermosa alabanza que se llama Lamento por el hermano Bertino. Después de esta alabanza, regresamos y continuamos con nuestro tema. Esperamos que... ...sea bendición. Ahí será. No sé. No sé, ni siquiera. No sé, ni siquiera. No sé o, ni siquiera. Estera. No sé siquiera. No sé. La reina es el tema. No sé siquiera. ¡Suscríbete al canal! 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 que está solo aleluya porque quién sabe en esta hora esta palabra es para ti siempre es necesario vivir acompañado tener una compañía tener una compañera el no vivir solo verdad el estar solo y consecuencia lo dice la palabra por eso es necesario que hoy podamos entender esto gloria señor verdad mucha gente personas que por años verdad le gusta vivir solo pero la biblia dice hay del que está solo así es verdad hay del que está solo verdad gloria al señor vamos a leer isaías capítulo 5 versículo 20 gloria al señor dice así la bendita palabra de dios hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dice que hacen de las tinieblas y de las tinieblas los que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo ahorita en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo en la actualidad verdad mucha gente al pecado le dice que es bueno y a lo a lo bueno le dicen que es malo verdad debemos de tener cuidado hermano porque la palabra dice hay de los que a los malos dicen bueno y nuestro hermano josué estaba diciendo que hay significa lamento o quejido son quejas que terrible nosotros a veces cuando nos enfermamos verdad que a veces nos quejamos verdad hay personas que a este van a tener un bebé y se quejan hay hay porque porque a veces es un dolor verdad un dolor terrible que nosotros las mujeres pasamos pero aquí la palabra de dios está diciendo hay del de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen que malo debemos de tener cuidado porque ahorita la gente al pecado le dice no eso no es malo debemos de tener cuidado porque la palabra nos está diciendo en israel 5 20 hay de los que a lo bueno dicen malo verdad debe de tener tu cuidado que es lo que le estás llamando bueno que es lo que le estás llamando malo verdad porque ahorita dice no eso no es malo debemos de tener cuidado con las cosas que nosotros estamos diciendo verdad porque algún día nosotros vamos a dar cuenta de todas las cosas que nosotros digamos en esta tierra gloria señor así es la palabra hay significa lamento verdad significa dolor significa aflicción o en otras palabras significa una sorpresa así es que ya hemos visto verdad dos situaciones que la biblia nos dice ahora vamos a ver en esta hora y ponga mucha atención en el libro del profeta isaía en el capítulo 10 el versículo 1 vamos a ver otro caso más isaía 10 1 dice hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía escuche bien en esta hora para apartar del juicio a los pobres y para privar de su derecho a los afligidos de mi pueblo para despojar a las viudas y robar a los huérfanos yo quiero que en esta hora amigo que me estás escuchando verdad quien quien quiera que seas esta palabra que estamos leyendo en la biblia es para todo aquel que le toque como dijera que para todo aquel que le venga amén ahorita en este pasaje de isaía 10 1 el señor está amenazando está diciendo hay de aquellos que aprueban leyes malas se da cuenta a veces fácil aprobar una ley y yo me quiero dirigir en esta hora a nuestros diputados a nuestros senadores aquellos que alzan la mano cuando se está dictando una ley si hay de ustedes porque eso no va a quedar impune amén amén aquellos que agarran en verdad y dictan que a ver yo apruebo el aborto cuando hacen la mano todos están haciendo la mano hay de ti amigo hay de ti porque eso no se va a quedar así el señor está diciendo hay de aquellos que están aprobando leyes malas si hay de aquellos verdad que están aprobando las leyes de de cómo se llama de los mismos sexos aquellos que están aprobando las leyes de la unión entre entre los mismos sexos si hay de aquellos está diciendo la biblia porque esas son cosas malas eso la biblia lo reprueba y aunque el legislador fulano el diputado mengano el gobernador quien sea lo está aprobando la biblia te está diciendo hay de ti hay de ti porque en el futuro tendrás que dar cuenta ante dios a ver por qué hiciste eso entonces nada de lo que hagamos en la tierra verdad se va a quedar así hay un pasaje verdad de la biblia que dios dice es a través de su palabra verdad que él no va a tener por inocente al nadie en que es culpable así es que en esta hora esta palabra es para aquellas personas que muchas veces alzan la mano para probar algo que es malo no lo pruebe porque hay dos ojos que te observan en el cielo y que en ninguna manera verdad no creas que ya todos alzaron la mano yo también voy a alzar la mano no no tú tienes que decidir por ti mismo todo lo malo que tú hagas no va a quedar sin paga y en esta hora eso es lo que está diciendo el libro del profeta Isaías en el capítulo 10 el versículo 1 esperamos que en esta hora estés tomando nota porque esta cita este tema de los hay es un tema muy importante para tu vida así es hermano debemos de tener cuidado verdad porque decía nuestro hermano Josué cuántas leyes malas se están aprobando ahorita verdad y esas personas que levantan sus manos algún día ellos van a dar cuenta verdad de esas leyes que fueron aprobadas y son leyes que aprobadas malas verdad ahorita en estos tiempos como la ley del aborto se ha aprobado y acuérdense que 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 nosotras las mujeres y nosotros abortamos es como que con un asesinato verdad debemos de tener cuidado verdad estamos hablando del tema de los que de los hay vamos a leer Jeremías capítulo 23 versículo 1 hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño dice Jehová aquí le está hablando a quienes a los pastores verdad sabemos que los pastores algún día van a dar de que cuenta de su rebaño verdad y aquí dice la palabra de Dios que 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 dispersan verdad ovejas de que de mi rebaño así que los pastores deben de tener cuidado que lo que le están enseñando verdad que lo que le están enseñando sus líderes verdad si algún líder anda mal los pastores deben de llamar la atención con sabiduría y prudencia verdad porque algún día los pastores van a dar cuenta de ese rebaño que Dios ha puesto en sus manos yo a veces digo a mi esposo Dios nos libre de que nosotros tú y yo seamos pastores porque si nos gusta trabajar en la vida del Señor hermano pero algún día los pastores van a dar cuenta de su rebaño verdad y pues la Biblia dice hay de los pastores verdad que 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 destruyen a quien su rebaño verdad por eso deben de pedirle a Dios mucha sabiduría de lo alto deben de ayunar verdad para que Dios le dé sabiduría de lo alto y mucha paciencia puedan ser unos pastores bondadosos verdad para que puedan que administrar el rebaño que Dios ha puesto en sus manos gloria señor vamos a continuar con nuestro tema pero antes vamos a ir un breve informativo de nuestro ministerio y ahorita regresamos muy buenas noches un gusto como siempre acompañarle en este despacho informativo cristiano del flash informativo cristiano por siempre su conductor favorito que se olvida con las noticias cristianas más importantes del mundo cristiano alabama pretende poner adiós de regreso en las escuelas con los 10 mandamientos con el levo nacional aprobado por el congreso en 1956 ya se exhibe en 17 lugares públicos en alabama el senado de argentina rechaza una histórica ley de aborto bueno ahora si ya en argentina se rechazó esta ley que quería haber un aborto gracias a Dios gracias a las oraciones de los hermanos esta ley fue rechazada y no 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 más importantes del mundo cristiano o en nuestra página en Facebook Hechos Cristiano encontrará las noticias cristianas más importantes del mundo cristiano o nuestra página en Facebook usted se va a Facebook que busca Comunidad Cristiana es una página ahí usted nos encontrará videos, noticias y mucho más o nuestro canal en Youtube Hechos Cristiano Miranda ahí encontrará videos muchas cosas más, programas y todo ahí en nuestro canal de Youtube ahí sí se puede suscribir mejor ahí síganos usted para que estemos en Google Vi el rostro de Jesús y fui sanado dice niña de 5 años mientras estaba en su habitación vi el rostro de Jesús dice impactante una niña de 5 años mientras estaba en su habitación muy enferma, grave dice que vio el rostro de Jesús y fue sanado a la vida california la iglesia donará un millón de dólares a las familias que perdieron su casa en el incendio california la iglesia donará un millón de dólares a las familias que perdieron su casa en el incendio la verdad bueno pues hermanos pues oremos mucho por las personas que perdieron la verdad sus casas la verdad hermanos cristianos van a donar para que sean construidas sus casas hasta aquí con este espacio informativo nos vemos dentro de 15 días si así Dios no nos permite y todo lo hizo hermoso en su tiempo que ha puesto eternidad en el corazón de ellos que estés gloria señor bueno estamos de regreso en esta hora y vamos a continuar con nuestro tema estamos hablando el tema de los hay que dice la biblia nuestra hermana acaba de leer jeremia 23 1 donde dice hay de los pastores que destruyen su rebaño tremendo esto y vamos a continuar leyendo la biblia en sacaría 11 17 sacaría 11 17 dice así hay del pastor inútil que abandona el ganado que la espada hiere su brazo y su ojo derecho que se le salga se seque del todo el brazo y su ojo derecho quede enteramente oscurecido nuevamente aquí podemos ver otro hay otro lamento otro quejido otra amenaza de Dios gloria señor verdad porque es Dios el que está diciendo hay de ti amén es Dios el que está mandando estos hay no es el hombre hermano y en esta ocasión en Jeremia 23 1 que leía nuestra hermana dice hay de los pastores que destruyen su rebaño mucho cuidado contigo hermano pastor gloria señor porque hay muchos pastores que les gusta dividir las iglesias que les gusta verdad robarse los miembros de las iglesias amén por eso Jeremia 23 1 está diciendo hay de los pastores que destruyen los rebaños pero en Zacarías 11 17 hay otro hay hay del pastor inútil que abandona el ganado aleluya hay del pastor inútil que abandona su ganado aleluya en una ocasión un hermano pastor me preguntaba verdad y me decía una palabra que me calaron cuando me preguntaba por mi pastor le decía yo anda por X lugares y me decía un pastor que abandona sus rebaños no es pastor le digo hermano es que él tiene que visitar a su familia si si yo también la visito yo voy hoy y regreso mañana pero no me estoy día semana ni meses como vas a dejar tu congregación hermano a la deriva agarra y te vas y yo conocí un pastor de por aquí de la región que se fue dos años a Estados Unidos cuando regresó quería regresar el pastor otra vez como la ve amén entonces quiere decir que en dos años las ovejas no comieron amén y así hay muchos hermano verdad un pastor que abandona su rebaño no es pastor hermano por eso la Biblia en esta hora está diciendo hay del pastor inútil que abandona el rebaño inclusive hay pastores que agarran y se van de vacaciones meses se da cuenta se van meses de vacaciones yo en lo personal hermano créeme yo en lo personal no me atrevo a abandonar ni a mi familia por meses cuando la dejo es por necesidad pero todos los días me estoy comunicando con ellos amén o cuando tengo un encargo mío verdad del ministerio que tengo nunca me gusta confiarme de fulano de mengano aunque tenga yo que salir salgo corriendo pero regreso corriendo y en esta hora hermano la palabra del señor dice en sacaría 11 17 hay de aquellos pastores que abandonan su ganado amén aquellos pastores que abandonan sus iglesias aquellos pastores que se van al mundial y luego quieren regresar fácilmente a seguir siendo pastores no ajá ya te lo creo verdad no hermano el que va el que abandona su rebaño ese no es pastor gloria señor vamos a continuar en esta hora así es hermanos tenemos que pues ver las cosas como son a veces la biblia es dura para pues para enseñarnos verdad pero es necesario que nosotros como cristianos sepamos todas estas cosas verdad dice la palabra de dios que por la verdad murió cristo verdad entonces vamos a seguir con este tema verdad de los hay vamos a leer Mikeas capítulo 2 versículo 1 dice así la bendita palabra de dios hay de los que en sus camas piensan piensan iniquidad y maquina la maldad cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder dios nos libre verdad que nosotros cuando estemos en nuestras camas estemos pensando cosas malas verdad porque dice la palabra de dios hay de los que piensan cosas malas en sus camas debemos de que de cuando estemos en nuestro recámara debemos de pensar cosas positivas debemos de orar y si viene una mente que te quiera una mente mala que te quiera este destruir tu mente con un pensamiento malo repréndelo en el nombre de jesús verdad porque la palabra dice hay de los que en sus camas piensan maldad y maquinan mal verdad cuánta gente no ha maquinado malos pensamientos en sus camas para poder hacer que el mal a otra persona verdad dios nos libre verdad porque algún día nosotros vamos a dar cuenta que es lo que estabas pensando en tu recámara verdad y si algún mal pensamiento viene a tu mente repréndelo verdad porque dice la palabra de dios que satanás anda como un león rugiento verdad buscando a quien a quien devorar y nosotros como cristianos debemos de ser gente que astuta gente que busquemos a dios con integridad no nada más por emocionalismo sino que con verdad verdad dice la palabra de dios que él conoce el corazón verdad y que el corazón es más perverso que todas las cosas debemos de tener cuidado porque algún día nosotros vamos a dar cuenta que hiciste que pensaste aquí en la tierra gloria señor y seguimos en esta hora con el tema de hoy el tema es los hay en la biblia y dijimos que cuando hablamos del hay se refiere a un lamento a un quejido a una amenaza de parte de dios aleluya y vamos a ver otro más en el libro de abacú libro del profeta abacú capítulo 2 versículo 15 escuche bien se lo repito para las personas que están escribiendo el tema libro del profeta abacú capítulo 2 versículo 15 que dice la biblia dice de la siguiente manera hay del que da de beber a su prójimo hay de ti que le acercas tu hiel y lo embriaga para mirar su desnudez voy a repetir el texto hay del que da de beber a su prójimo hay de ti que te le acercas a tu hiel y lo embriagas para mirar su desnudez tremendo esto yo creo que cuando yo estoy leyendo este pasaje ya usted verdad se está imaginando a quien se está refiriendo este versículo y es algo dice hay de los que le dan de beber a su prójimo a quien se refiere verdad a los cantineros dijeran por aquí a ellos dice hay de ti que le da de beber a tu prójimo si no vas a quedar sin recompensa algún día verdad el hecho de que tú tengas por ahí una cantina que te dediques a emborrachar a la gente amigo arrepiéntete porque Dios te está mandando un hay Dios te está amenazando Dios te está diciendo ah vas a ver me la vas a pagar hay de ti eh entonces aquella persona podrá decir cantino yo no tomo no tomo pero da de beber entonces en esta hora verdad o personas que que yo he visto personas que no toman pero ahí tienen a la plebe de borrachito verdad y ellos están preparando torito y cuantas cosas bueno es peor porque esta palabra esta amenaza es de Dios para ti el Señor está diciendo hay de los que le dan de beber a la persona porque Dios Dios te lo va a aleluya Dios te va a cobrar muy caro eso que estás haciendo eh porque a través de darle de beber al prójimo tú estás echando a perder a muchas familias muchas mujeres verdad muchos hijos se quedan sin comer sin ropa sin zapatos viven en la desgracia viven en la miseria verdad porque tú le estás dando de beber por eso el Señor está diciendo ay de ti en el futuro vas a tener una recompensa terrible por eso amigo que tienes una cantina verdad que tienes un bar que vende cerveza que vende licor arrepiéntete porque más adelante va a venir un juicio muy grande para ti porque Dios está enojado contigo tú podrás decir no pero es que yo no los obligo no no los obliga pero tú vende tú lo vendes entonces mejor sabe que no vendas nada para que el juicio no caiga sobre tu vida verdad podemos ver verdad que el borrachito su casa verdad es viven en la miseria se está cayendo mientras que la casa del cantinero verdad es una casa de dos pisos bien pintada con tele a color verdad estás robando a tu prójimo amigo arrepiéntete antes de que el juicio de Dios llegue sobre tu vida esta palabra es para ti en esta hora Abacú 2.15 hay de los que le dan de beber a su prójimo y que conste que no soy yo el que te está diciendo es Dios a través de su palabra el que te está hablando en esta noche así es hay de esas personas verdad yo conocí una persona verdad que era tenía cantina una mujer entonces a mí me dio gusto que hace dos o tres meses y mi pueblo me dijeron ella ya no vende licor digo ¿por qué? porque ella ya no dice que ya se cansó yo alcé las manos al cielo porque yo tanto que oraba yo por esa mujer que ella vendía cerveza tenía como unos 30 o 40 años cerró su cantina verdad porque su hija es cristiana yo creo que mi hermana oraba tanto para que su madre cerrara esa cantina verdad vamos a leer en Isaías capítulo 5 versículo 11 hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez que se está que se están hasta la noche hasta que el vino se los enciende se dan cuenta hermano dice los borrachitos verdad de los que se levantan a seguir tomando esa gente se está que se están perdiendo se están enfermando verdad por causa del alcohol decía mi esposa cuántos cantineros hermano tienen su casa casi una mansión y los borrachitos cómo viven a mí me decía un cantinero dice pero es que yo no los llamo digo pero es que tú vendes cerveza y tú tienes conocimiento de la palabra de Dios y tú no debes de qué de venderse pero es que no hay trabajo digo si hay trabajo Dios te va a bendecir si tú quitas esa cantina digo Dios te va a mandar un trabajo para que tú puedas alimentar a tu familia porque es un dinero que mal habido verdad un dinero que no luce verdad en Isaías capítulo 5 versículo 22 dice la palabra de Dios hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida cuánta gente toma licor para qué para sentirse valiente en estos tiempos verdad y ya luego cuando se le pasa el alcohol verdad ya dicen pero yo qué hice yo me acuerdo de hace muchos años que un muchacho estaba bien tomado y le dio dos puñaladas a un muchacho nada más por una simple guasa que hizo el muchacho y la guasa no era para el muchacho agarró el muchacho y traía su navaja y le dio dos puñaladas y se fue a acostar cuando dice dice la vecina que le fueron a tocar la puerta le dijeron está asustado dice pues no sé abrieron la puerta dice vámonos estás detenido dice yo dice pero por qué estoy detenido porque acabas de matar una persona qué quiero dar a entender con esto que mucha gente que toma licor para sentirse valiente verdad y cuando ya pasan que la cruda como dice se sienten re mal y dijeron tantas cosas que no tenían que haber dicho verdad entonces estas personas luego se van a lamentar verdad de las cosas verdad y que dice la palabra de Dios que los borrachos no heredarán el reino de los cielos ni un borracho debemos tener cuidado cuántos borrachos se han infartado ustedes creen que esas personas están en el cielo los borrachos no van a entrar al reino de los cielos aunque le hagan rezo aunque le hagan cabo de año aunque le hagan este novenario le hagan velación de cruz no nos engañemos tenemos que leer la biblia para poder no ser engañado verdad porque mucha gente que no cuando no que no lee la palabra de Dios verdad en Isaías capítulo primera de Corintios capítulo 6 versículo 10 dice la palabra de Dios que ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios debemos de tener cuidado porque el borracho se va a lamentar con el hay cuando está en el infierno si se arrepienten gloria al Señor dice la palabra de Dios que si se arrepienten Él los toma como un hijo de Dios pero debemos de buscar a Dios verdad porque sabemos que Dios cambia que Dios transforma siempre en cuando también nosotros pongamos de nuestra parte gloria al Señor verdad bueno pues este tema está muy hermoso verdad estamos tratando el tema de los hay que dice la biblia y esto está esto está tremendo hermano ojalá que usted esté anotando por ahí los textos verdad para que usted compruebe en su casa lo que hoy estamos diciendo a través de la palabra verdad dijimos verdad que que los que gloria al Señor que dice la biblia en abacudo 10 verdad que los que le dan de tomar a la gente que hay un hay para ellos o sea los cantineros y tanto el que vende la cerveza como el que se la toma así es que esto está tremendo yo espero que esta palabra verdad quede grabada en nuestra mente y nuestros corazones pero queremos continuar y queremos dejar a un lado verdad a ese tipo de gente que ya mencionamos y hoy quiero dirigirme a ti hermano cristiano verdad quiero dirigirme a ti que eres evangélico gloria al Señor a ti que tiene años de que conoce aleluya conoce el evangelio gloria a Dios aleluya santo es el nombre del Señor para siempre me quiero dirigir a ti que dice la biblia en primera de corintios 9 16 anótelo por ahí primera de corintios 9 16 dice el apóstol Pablo pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciare el evangelio escuche bien está tremendo esto primera de corintios 9 16 si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad pero hay de mí si no anunciare el evangelio que le parece hermano cristiano que podemos ver una buena cantidad de hermanos que van a la iglesia van de la iglesia a su casa de su casa a la iglesia y ahí nada más verdad pero no es todo bíblicamente de la casa a la iglesia de la iglesia a la casa bíblicamente no es todo el apóstol Pablo nos está dando un hay amén si dice que si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme por qué no tengo por qué gloriarme porque es mi obligación hermano es mi obligación el hecho de que yo ande repartiendo literatura en la calle o estemos predicando el evangelio no es para gloriarnos no es nuestra chamba es nuestro trabajo es nuestra responsabilidad verdad amén es nuestra responsabilidad verdad si entonces predicar el evangelio es nuestra responsabilidad por eso el apóstol Pablo dice pero hay de mí si no anuncio el evangelio o sea en pocas palabras pues tú puedes decir yo soy salvo verdad yo soy cristiano yo soy hermano ya está asegurado mi salvación pero quién sabe hermano quién sabe porque dice señor que cualquiera que fallara a un solo punto de la ley se hace culpable de todo entonces hoy la biblia te está diciendo hermano que me estás escuchando tú que ves que pasan los hermanos anunciando por su casa verdad en un carrito anunciando el evangelio que pasan otros hermanos verdad repartiendo literatura y tú no estás haciendo nada el apóstol Pablo a través de la palabra está diciendo hay de mí si no anuncio el evangelio aleluya o sea el señor te está advirtiendo no si como cuando nuestro padre nos dice oye chamaco verdad quiero que recoge la la manguera verdad y cuando tu papá te dice varias veces dice mira hay de ti que yo venga y sabes qué y encuentre la manguera tirada ese hay significa que si papá llega a venir y yo no le obedecí significa que me espera una qué una pela me espera un castigo me espera una tunda amén por eso hoy hermano es necesario que usted salga de la comodidad de la iglesia y que enuncie el evangelio amén si usted no lo hace ahí está el hay el señor está diciendo vas a ver vas a ver más adelante eso es lo que está diciendo en pocas palabras por eso el señor está diciendo en esta hora está diciendo gloria al señor aleluya verdad que hay de mí si no anuncio el evangelio así es que yo espero verdad que esta palabra quede grabada en tu mente y en tu corazón gloria a dios gloria al señor en apocalipsis capítulo 18 versículo 10 dice así la palabra de dios parándose lejos por el temor de su tormento diciendo hay hay de la ciudad de babilonia la ciudad fuerte porque en ahora vino tu juicio a qué se está refiriendo a la iglesia que romana a la gran ramera debemos de tener cuidado verdad porque a veces tendrán que dice por el temor de su tormento verdad a veces la iglesia romana verdad no les lee la palabra de dios por eso mucha gente está ignorante hermano deben de leer la palabra de dios verdad por qué porque es necesario que ustedes sepan lo que dice la biblia verdad no estemos ciegos verdad no estemos que en las manos digan esto y esto y ya nos vamos a nuestros hogares no tenemos que llevar nuestras biblias para poder comprobar lo que dice la palabra de dios verdad tenemos también que anunciar el evangelio un cristiano cuando se bautiza ya sabe las responsabilidades que un cristiano debe de tener guardar su testimonio hablarle de las personas del evangelio darle literatura no se avergonzar no se avergonzando del evangelio porque si tu hermano o hermana te avergüenzas del evangelio que eres bautizada algún día dios se va a avergonzar de ti y que triste va a ser que nuestro padre celestial se avergüence de ti gloria al señor y aquí apocalipsis 18 el pasaje que leía nuestra hermana dice hay hay de la gran ciudad de babilonia la ciudad fuerte porque en una sola hora vino tu juicio aleluya dice sigue diciendo más adelante la palabra gloria a dios verdad que un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la rajó sobre el mar y con el mismo ímpetu será derribada la gran babilonia gloria al señor la cual nunca más será hallada entonces hermano cuando se está refiriendo a la gran ramera se está refiriendo a la iglesia católica que haga todo lo que quiera pero algún día va a llegar su fin puede hacer todo lo que quiera tiene poderes ha matado a muchos cristianos ha sacrificado a los santos en la santa inquisición y todo eso pero va a llegar tu fin va a llegar tu fin todo lo que tiene un principio tiene un fin así es que el final de la iglesia ramera se acerca y hay de ti cuando caiga porque nadie más te podrá levantar así es hermano vamos a orar verdad sabemos que Dios es bueno y que Dios nos libre de todos ay verdad del tema que vimos hoy verdad ay que a lo bueno le dicen malo y a lo bueno le dicen a lo malo le dicen bueno verdad debemos de tener cuidado con todas estas cosas de las leyes que se están aprobando las leyes malas verdad Dios nos libre que nosotros caigamos en estas cosas vamos a dándole gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos dio dar esta pequeña conferencia Padre de la Gloria en esta hora Señor nos encontramos nuevamente delante de tu presencia dándote las gracias Señor porque nos diste el privilegio de hablarle este tema mis hermanos Señor ayúdanos cada día amarte ayúdanos a odiar el pecado ayúdanos a hacer luz Señor en esta tierra Padre cuese tu palabra que nosotros somos la sal de esta tierra ayúdanos cada día a hablar de tu palabra a todas las personas que nosotros nos encontremos Señor no permitas que nosotros nos avergoncemos de tu palabra y este programa ha sido de bendición para usted sintonícenos de martes a viernes de 8 a 8.45 de la noche por esta emisora escuche el poderoso mensaje de Dios que tiene para usted y